Mis amigos dicen que yo vi que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía nada ¿Qué hago con mis labios? Me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Me explican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Me se aferra a la mía ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con tus besos? ¿Qué hago con mis manos? ¿Qué hago con tus besos? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? ¿Qué hago con mis noches? 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 ¿Qué hago con mis noches